La música de la gente Quemándome Quemándome Hay tres bares en la zona Con música verde Viajo en mis auriculares Quemándome 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 No quiero respirar Caminando por la avenida No te comas ningún flash Solo quiero relajar No quiero respirar Caminando por la avenida No te comas ningún flash Solo quiero relajar No te comas ningún flash No te comas succeeded оп Kinando por la avenida Los sentidos de la gente, su razón eco Transitamos por la noche, quemándonos Quemándonos Luego quiero respirar, caminando por la avenida No te comas ningún flash, solo quiero relajar Luego quiero respirar, caminando por la avenida No te comas ningún flash, solo quiero relajar No te comas ningún flash, solo quiero relajar